La formación de un joven, de una niña, de un menor, nos va a llevar años para que se entienda de este respeto que debe existir hacia las mujeres. Ese va a ser el trabajo más difícil porque es un reto a largo plazo. Estamos impulsando que participen más niñas en acciones escolares, culturales y también hacerles muy visible lo que hoy está sucediendo dentro de la política de nuestro Estado. El Departamento Operativo de este SEJUM tiene como objetivo el acceso a la justicia a las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar, violación y pederastia. Durante el cuarto trimestre reportado fue de un total de 347 usuarias atendidas, de las cuales 205 fueron mediante denuncia presencial, 34 iniciadas por apéndice informativo y 108 sin denuncia. Es importante señalar que se atendieron en el año un total de 1,672 usuarias. Me enorgullece decir que desde mi toma de protesta no hay acciones aisladas de cada institución, sino una suma de esfuerzos para brindar una atención profesional integral, con perspectiva de género, que preserva los derechos de las mujeres y brinda apoyo a la construcción de un proyecto de vida libre de violencia.